¿Su nombre y su apellido cuál es, señor? Hermán Duarte. ¿Por qué dice usted que se siente preso? Claro, porque ahora tengo que ir a una patica aquí y voy para el cajero. ¿Cuánto va a canjear, perdón la pregunta? 90.000 bolos. ¿Y eso a usted le va a alcanzar para qué? Bueno, no sé, ahí veré. Estirarlo hasta donde pueda. ¿Qué vamos a hacer? Nicolás Maduro dijo ayer en Cadena Nacional que está entrando ya en vigencia el billete de 500 bolívares. ¿Usted lo ha visto ya? Bueno, él lo mostró ayer por televisión, pero yo nunca lo he tenido en mis manos. Ni la moneda, ni la de bien ni la de sincrona. Hay cajeros que ya están cerrados, entidades bancarias también. ¿Usted cómo le parece toda esta situación? ¿Cree que es una medida viable lo que el gobierno nacional está haciendo? La humillación. ¿Su nombre y su apellido cuál es? Germán Duarte. Gracias, señora. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo la cola usted para canjear? Desde las 8 más, 8. ¿Cómo se siente como venezolana ante esta situación? Me siento mal porque más... Por lo menos los 100 bolívares no los 100 bolívares no los 100 bolívares. Uno va a comprar una cosa y no puede. No hace tanto. Hasta ayer casi estaba en el 100 bolívares. ¿Su nombre y su apellido cuál es? Dame un carmón. Gracias. 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 Gracias.